Esta investigación es el comienzo de toda una serie que vamos a preparar durante este año y el próximo sobre temas de desinformación en contextos muy específicos, donde vamos a estudiar el fenómeno y por sobre todo este primer acercamiento es un poco más grande porque hablamos ahí del concepto de desinformación. La desinformación está protegida por la libertad de expresión, ¿verdad? Porque la libertad de expresión protege toda forma de expresión, no necesariamente tiene que ver, está relacionada a que sea certera, entonces las opiniones, las conversaciones, tanto íntimas como públicas, están protegidas, ¿no? Y en ese sentido hay una tendencia global, específicamente liderada hoy por la UNESCO de Naciones Unidas, sobre una guía sobre temas de regulación, porque un montón de países tienen el interés de regular la moderación de contenido, la regulación de los intermediarios de Internet, porque ellos, porque justifican que ellos son los responsables que violentan, ¿verdad?, la democracia y específicamente la verdad en tiempos electorales, ¿no? Sin embargo, en esta publicación lo que ponemos sobre la mesa, que la desinformación existe mucho antes que la Internet, ¿verdad? Y siempre se utilizó para diferentes instancias, ¿no?, para la incitación a la guerra, ¿verdad?, en los años, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, también en la guerra en Vietnam, ¿verdad? Y que obviamente estas, estas son como las más actuales, pero la desinformación en sí está, no necesariamente tiene una intención muchas veces de manipular la verdad, sino muchas veces incompleta, a veces publicamos o recliteamos informaciones que nosotras no verificamos, no tenemos la intención, obviamente, de eso. O hay veces que incluso, aunque tengamos la información, interpretamos de manera muy distinta, ¿no?, porque tenemos realidades distintas, formas de pensar, de construir el pensamiento muy distinto. Entonces, no es una forma muy fácil de controlar, de decir, todo lo que tenemos que hablar es base a la verdad, ¿no? Y ahí la preocupación nuestra tiene que ver que con estas regulaciones pueden permitir a que el Estado pueda generar el Ministerio de la Verdad o cuestiones como decir qué es verdad o qué es falso. Entonces, para nosotros es muy importante poner sobre la mesa los problemas que hay alrededor de la desinformación, no solamente cómo desinformación o cómo se produce la desinformación, cómo existe la industria de la desinformación también, ¿verdad?, cómo afecta esto a partidos políticos. Pero así, aún así, es muy difícil de relacionar en nuestro hallazgo, ¿verdad?, de que los grupos de WhatsApp donde vemos que nuestros padres, abuelos, están publicando información para nosotras falsa, ¿verdad?, porque están hablando de candidatos o incluso, no sé, fotografías del Papa, que en principio un montón se viralizó, un montón de gente decía que era real. Muy difícil también con la tecnología.